Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más con vosotros vuelvo a estar constantemente aquí en el canal, muchas gracias por la aceptación de mi último vídeo de verdad que me transmitís siempre tanto cariño y valoráis tanto lo que hago que desde aquí lo primero que quiero hacer en este vídeo es daros muchísimas muchísimas gracias y vamos a empezar con el vídeo de hoy, primero de todo os voy a decir que es lo que llevo en los labios como veis todavía tengo la voz tomada, me estoy un poco recuperando me ha pillado fuerte este resfriado y luego estuve con un virus con lo que se me ha alargado más de la cuenta y espero que se me oiga bien pero todavía la voz la tengo un poquito tomada todo esto os lo estaba contando porque los labios los tengo un poquito perjudicados, un poquito secos tienen alguna piel, entonces para cuando tengo los labios así es muy importante cuidártelos mucho pero intento evitar utilizar labiales mates, labiales un poquito más secos ¿qué es lo que llevo hoy? un labial que me gusta mucho perdonad, que compré hace bastante tiempo y que le tengo en gran estima es este color de aquí tan bonito es un labial de Makeup Store y se llama Poppy me parece que es precioso y creo que es uno de los labiales así rositas pero más tirando a nudes de los más bonitos que tengo os lo dejaré igualmente escrito en la caja de información y luego encima llevo el Glows de Fenty Beauty ¿sabéis que es uno de mis preferidos? no es pegajoso y además da muchísimo brillo al labio y lo que hace también al mismo tiempo es como mejorar un poco la superficie como que rellena un poquito y también hace que no se me note tanto que tengo el labio mal le da mucha flexibilidad y no queda pegajoso el labio con lo que es muy muy cómodo de llevar os voy a enseñar productos terminados tengo básicamente todo cosas de tratamiento que he ido gastando y hay algunos productos que me gustan mucho con los cuales siempre repito este tónico de aquí de Clinique para mí es un básico ya le tengo comprada la reposición además de esta edición especial que es la que suelo comprar cuando la encuentro porque me parece muy cómodo que venga con los agujeritos aquí que pongas el algodón suelo comprarlo en Primor porque sale muy muy bien de precio trae 487 mililitros y tengo que decir que este tónico desde que lo encontré siempre 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 he repetido con él es uno de mis preferidos no lo utilizo todos los días sino que lo voy alternando o hay épocas del año que me gusta más utilizarlo que otras por ejemplo cuando tengo la piel un poquito más deshidratada o por ejemplo esta zona de aquí ahora de la nariz que la tengo más irritada porque he estado resfriada y todo eso pues intento no utilizar este tónico intento utilizar otros tónicos que sean más calmantes o que me den un poquito más de hidratación o sino pero sí que noto que en general mi piel aprecia muy muy bien este tónico me gusta cómo me deja la piel cómo me la prepara para después aplicar el tratamiento y a mí me gusta mucho hace muchos años que lo utilizo y sigo repitiendo con él me parece que por el precio que tiene la cantidad de producto y el envase que creo que también hay que valorar que los cosméticos vengan en envases que sean cómodos de utilizar y que nos facilite un poquito el proceso me parece estupendo así que con él ya repito ya os digo que ya tengo un repuesto comprado más cosas he gastado esto de aquí que me ha costado mucho gastarlo bueno no me ha costado mucho lo que pasa que no es un producto que yo utilice para su funcionalidad es un aceite desmaquillante y yo lo compro y me gusta utilizarlo para desmaquillar para limpiar las brochas cuando llevan productos grasos normalmente las brochas por ejemplo como los pinceles que llevan productos que son en polvo con un poquito de agua y jabón se limpian muy muy fácilmente pero las brochas que utilizamos para base de maquillaje cuestan más de limpiar y a mí no me gusta friccionar demasiado la brocha o darle un trato físico como que pueda perjudicar el pelo entonces me gusta muchísimo utilizar este aceite para limpiar las brochas creo que tiene muy buen precio y que retira muy bien los productos grasos yo lo que hago es que cojo la brocha y pongo directamente el aceite sin humedecerla y le voy haciendo pequeños círculos o movimientos de vaivén y va deshaciendo todo el maquillaje luego posteriormente ya le puedo pasar un jabón pero la brocha queda impecable creo que es muy muy efectivo que no tiene un precio caro realmente para el producto que es y para la funcionalidad que yo le doy creo que ronda los 5 euros y creo que está muy bien no le tengo un repuesto comprado pero creo que cuando vaya a Mercadona lo compraré si no es este pues uno que hayan sacado similar pero creo que para eso a mí me funciona muy bien me facilita mucho la limpieza de las brochas y estoy muy contenta con la limpieza que hace y la función para lo que yo lo utilizo así que seguramente que repita con él me gusta mucho para eso para el rostro sinceramente no lo he utilizado sabéis que utilizo el de MAC ahora estoy utilizando otras mantecas como la de Body Shop utilizo otros productos que me gustan un poquito más alguna vez lo he utilizado para el rostro pero creo que el de MAC por ejemplo me desmaquilla muchísimo mejor y me gusta más entonces para limpiar las brochas a mí me parece excelentemente bueno y para eso lo voy a seguir comprando más cosas he gastado esta mascarilla de aquí de Glam Glow perdonad es una mascarilla hidratante mirad que la tengo ya súper terminada y tengo que decir al respecto de esta mascarilla que me ha gustado sobre todo el olor tiene como un punto dulce canela que a mí me encanta pero tengo que decir que como mascarilla en sí no me ha sorprendido me parece que está bien tú te la aplicas y sí que notas como el rostro más confortable o si lo aplicas la mascarilla antes de maquillarte pues por ejemplo sí que puedes notar como la piel pues eso como más hidratada como esa película por encima de la piel que te prepara que se nota que está cuidada pero tengo otras mascarillas por ejemplo la de Bruno Basari que lleva ácido hialurónico que me gusta mucho más el efecto lo noto más y sinceramente a mí esta mascarilla simplemente me transmite sensorialidad me gusta la textura que tiene me gusta el olor me parece que está bien pero por el precio que tiene realmente no noto que sea tan especial ni noto unos efectos tan notables igual que os digo que la blanca la que es de limpieza a mí sí que me gusta mucho y de momento no repito con ella porque estoy utilizando una de Body Shop pero sí que quiero que sea una mascarilla efectiva y a mí me gustaba el resultado que me dejaba en la piel esta de aquí ha pasado un poco por mi vida sin pena ni gloria ¿vale? está bien huele muy bien la textura es muy buena pero por el precio que tiene que creo que estas mascarillas rondan los 50 euros tampoco noto que el resultado en la piel haya sido tan tan visible o sinceramente yo esperaba un poquito más así que creo que todavía tengo alguna mini talla o alguna mascarilla más de esta línea y por supuesto que la voy a gastar porque no me parece mal producto pero a la hora de volverla a comprar y a invertir el dinero yo no lo haría y esto es una opinión personal y sinceramente es lo que a mí me funciona o no me funciona igual vosotras lo habéis utilizado y sí que os funciona bien no lo sé dejadme en comentarios qué pensáis al respecto o si la habéis utilizado qué os parece más cosas productos con los que sigo repitiendo y ahora hace bastante tiempo que estoy utilizando y es este bueno queda ahí un poquito como veis queda impregnado por las paredes es este desmaquillante bifásico de Ethnia bifásico Makeup Remover y aquí tenéis que es de Ethnia espero que lo podáis ver bien es un desmaquillante que me encanta vale desmaquilla súper súper bien el precio son 8,90 trae 200 mililitros y creo que es magnífico como desmaquilla los ojos no me escuece retira muy muy bien y tiene ese punto en textura un poquito grasa pero muy muy poco lo justo como cuando lo apoyas en el dedo como para que deslice bien porque sí que me he dado cuenta que hay algunos desmaquillantes bifásicos que al tener poca fase grasa o esa parte más orgánica del bifásico la hacen de tacto tan tan seco que a veces como que tienes que presionar o que tienes que hacer más fuerza ¿no? o pasarla varias veces para notar ese desmaquillado en cambio a mí con este desmaquillante bifásico perdonad no me pasa me funciona muy muy bien me desmaquilla excelentemente bien yo normalmente luego siempre paso una segunda limpieza siempre acabo de retirarlo todo con un jabón con lo que yo tampoco no noto que deje excesivo residuo oleoso sí que es verdad que deja un poquito pero siempre que desmaquillamos con algo deja algo de residuo entonces a mí por supuesto que sí que me compensa ya le tengo comprado un repuesto y es un desmaquillante que desde que lo probé no me falla en mi tocador me gusta muchísimo más cosas otro producto que he terminado es este de aquí perdonad que aquí tiene pegamento y se me ha echado a perder porque llevaba una etiqueta es el agua micelar de B+, ¿vale? para pieles sensibles no me ha gustado ¿vale? no es un producto no sé no me ha gustado tampoco a ver yo no soy muy muy fan de las aguas micelares tengo algunas aguas micelares y sí que las utilizo muchas veces para desmaquillar la piel un poco para quitar la primera capa de maquillaje un poco para lo que os comentaba también en otros vídeos que utilizo las toallitas creo que como para quitar un poco lo más superficial lo más gordo o sea para quitar un poco casi todo pero para luego encima hacerte otra limpieza sí que está bien pero para utilizarlo como limpieza única a mí se me queda muy corto en concreto este agua micelar cuando lo he utilizado en los ojos no me ha retirado bien me emborronaba el maquillaje o sea que no es una cosa que yo utilizaría como desmaquillado si lo quieres utilizar por ejemplo un día que no llevas maquillaje que solo llevas protección solar y para reaplicarte la protección solar te quiere retirar primero un poco la suciedad que tienes en la piel o la protección solar que llevabas de antes te la retiras y luego aplicas de nuevo la protección solar pues creo que para eso por ejemplo sí que está bien o para cuando quieres limpiar un poco el rostro y no llevas nada en la piel o simplemente cuando llevas a lo mejor un poco de colorete pues está bien pero yo por ejemplo que soy una persona que de normal se maquilla todos los días utiliza varios productos incluso las cejas las pestañas creo que no acaba de retirar bien al menos para lo que yo lo necesito no repetiría con ella no es un producto que me haya llamado excesivamente la atención igual que os he dicho que el bifásico de etnia para mí me funciona mucho mejor es más el tipo de producto que busco que tenga una fase grasa que lleve aceite y que me acabe de desmaquillar bien este de aquí por ejemplo se me ha quedado muy corto en cuanto a retirada de maquillaje mal producto mal producto no es pero no se ajusta a lo que yo estoy buscando en cuanto a un producto de desmaquillado por eso no repetiría con él y ya lo último que os voy a enseñar es que he terminado esta crema de manos que os he enseñado creo varias veces en favoritos la tengo también aquí en el escritorio en tamaño grande y mirad ya como la llevo es la misma es la crema de manos de Molton Brown de naranja y bergamota esta en concreto es la que llevaba en el bolso y ya os he hablado varias veces de esta crema de manos creo que es una crema de manos que lleva varios extractos que cuida bien tus manos que no es muy pesada que se extiende muy bien y además el olor me encanta creo que es eso es una de las cremas de manos que he probado que más me gustan porque te ofrecen eso un buen producto y aparte sensorialidad que es una cosa en la que también me fijo sobre todo cuando utilizo una crema de manos que se extienda bien que el producto sea agradable para las manos que no sea ni demasiado graso ni demasiado seco tiene como ese punto perfecto para utilizarlo en las manos y la verdad es que me ha gustado muchísimo así que nada este era el último producto que os enseño hoy que espero que el vídeo os haya gustado que os haya dado ideas que sé que estos vídeos los veis mucho y os sirven mucho de utilidad a mí también me gusta mucho verlos y nada que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo adiós que nos vemos